Muy buenas tardes, me gustaría invitarlos al siguiente evento de EGADE Business School, nuestro Global Investment Outlook 2018, el próximo jueves 1 de marzo a las 7 de la tarde en el auditorio aquí de nuestra escuela, en donde nos acompañará Luis García Peña de Legacy World Management y un servidor director de la maestría en finanzas aquí en EGADE para platicarles sobre nuestra estrategia pensada para los próximos 24 meses en lo que es pues las tácticas de ahorro familiar y empresarial. Al pensar en lo que viene hacia adelante, al menos de mi parte yo quisiera decirles que hay seis cosas en las que deberíamos de estar considerando nuestros pasos para ahorrar. La primera de ellas es que esta es una expansión muy larga, la que estamos viviendo y estamos en su última fase. El número dos es que esta es una expansión que ya lleva nueve años en la que el dólar se está devaluando, tiene un año de devaluarse, esto pudiera continuar. Esto definitivamente como punto número dos debería afectar pues mucho de las decisiones, en qué invertir y en qué no, tomando en cuenta que el dólar no pudiera ser necesariamente uno de los activos a favor, sino que pudiera ser en contra. Y número tres, que las tasas de interés tratando de adelantarse a la inflación seguramente tendrán una fase de aumento más agresivo en estos próximos 24 meses. Eso debe traer consigo también una serie de decisiones y es en respuesta a que esta expansión, siendo tan larga, ha sido ya de evaluaciones demasiado exuberantes, como algunos dirían. Entonces, en estas tres cosas y otras tantas de las que deberíamos hablar, debieran formar su criterio para tomar decisiones en cuanto a inversión, en donde deberíamos hablar de qué países, qué monedas, qué sectores, qué clases de activo deberíamos invertir y deberíamos meter en nuestros portafolios. Los esperamos. Muy buenas tardes. Gracias.